Bajo la nube y la luna Sobre la arena del morar Se oyen guitarras y palmas Se hacen hechizos de azotar Ella le pide a la luna Y yo le pido al mar Que sus sueños y mis sueños Pronto se hagan río y verdad Uno ríe y otro canta Uno llora y otro baila En la noche de San Juan En la noche de San Juan Hogueras sobre la arena Brujas y hechizos de amor Atantes atando risos En la noche de San Juan 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 A las doce de la noche En la noche de San Juan En la noche de San Juan En la noche de San Juan En la noche de San Juan